Inician estragos a la economía nacional por efectos del virus del Zika Porque el impacto económico en el país es terrible Y no me estoy refiriendo no solo al sector turismo Alerta verde en cuatro departamentos por ingreso de frente frío con lluvias Que actualmente se encuentra sobre el Golfo de México Ya para mañana en horas de la noche estará descendiendo al Golfo de Honduras ¡Vamos! Una joven murió y dos hombres resultaron heridos Al ser atacados en plena vía pública en el barrio El Reparto en esta capital El pasajero que describe choque de autobús A la altura de la carretera pues hacia Puerto Cortés este rapidito de Citul La colisión de una moto con un taxi La imprudencia y el exceso de velocidad de dos motociclistas provocan un accidente Y una familia completa en una motocicleta Es demasiado ya, demasiada irresponsabilidad Son las tres videonoticias finalistas de enero Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar ¡Suscríbete al canal!